Bueno, se titula En Libertad. Voy a contaros la historia de un cantor de por aquí que se apuntó al micro abierto y ya no pudo salir. Cantaba viejas canciones de amor y solidaridad Sabina y Báñez violenta, el CD Sosa y de Mar. Conoció grandes amigos, músicos en general que rellonaban los nervios y lo pasaba fatal. Tiene pasión por la música y por muchas cosas mal pero lo que más aprecia es vivir en libertad. Si alguien le quiere encontrar, tendrá que irlo a buscar a la montaña o al mar, un gran lugar para soñar en la montaña y el mar, en libertad. A pesar de que los nervios no le dejaban ni ver siempre acudía al micro abierto los últimos jueves de mes. Me gusta vivir cantando, cantando quiere morir y mientras va disfrutando de lo que ve por ahí. Si alguien le quiere encontrar, tendrá que irlo a buscar a la montaña o al mar, un gran lugar para soñar en la montaña y el mar, en libertad. A la montaña o al mar, un gran lugar para soñar en la montaña y el mar, en libertad.